Recientemente en un foro coreano en línea, el artículo titulado Jenny está desapareciendo de la industria de los comerciales llamó la atención, ya que afirman que los contratos de Jenny con las marcas han estado disminuyendo debido al surgimiento de grupos de chicas de la cuarta generación. Jenny fue reemplazada recientemente por New Jeans en los comerciales de Owlens. Además, la bebida Lotte Chilsung cambió el modelo de su marca de soju de Jenny a Han So Hee, así como un medio de comunicación explicó El efecto de modelado de Jenny no fue efectivo y señaló que Aceved reemplazó a Jenny con Parvogum como modelo y logró un mejor rendimiento en 2022. Internautas ante esto comentaron, Incluso cuando escribo este comentario, Jenny sigue promocionando activamente campañas para marcas mundialmente famosas como Chanel y Calvin Klein. ¿No es suficiente llamar a Jenny diosa de los anuncios publicitarios? Para ser honesto, Jenny está en la cima en términos de cantidad y nivel de publicidad entre las idols femeninas actualmente activas. ¿Crees que Jenny será derrotada por la patética cantidad de dinero de los anuncios cuando todavía está en su apogeo y domina en términos de escala en conciertos?